El diputado Carlos Castañeto tiene la palabra el diputado Carlos Castañeto. Gracias, Presidente. La verdad que a mí no me llama la atención que no haya venido cambiemos, porque desde que agarraron el gobierno siguen mintiendo al pueblo. Yo recuerdo cuando vino Comisión Prat-Gay para pagar los fondos buitres, primero porque son todos ceos la mayoría, entonces Prat-Gay vino, le pagó los fondos buitres, se fue y dijo que tenía una política muy dura y venía una política más blanda. Después vino Regazzoni también a las comisiones y dijo que no le iba a quitar los subsidios a los jubilados y quitar medicamentos, se rió de nosotros, se fue, paradoja, se quitaron los subsidios y los medicamentos, tomó más de 300 medicamentos a los jubilados del PAMI. Después vino Triaca también, riéndose, provocando, y a los días salió el tema de su empleada y su maltrato, y después siempre se deriva hacia terceros. El otro día vino Caputo y como no tenía forma de explicar las cuentas offshore y que él con su bondad le prestó el nombre a un tercero, estaba cansado, pobre y se tuvo que ir. Uno que recorre la provincia de Buenos Aires con concejales y en barrios, uno puede observar que la verdad el pueblo está triste y está muy mal, realmente está muy mal, porque este tarifazo afecta no sólo a las personas, sino también, yo voy a hablar de los comerciantes, estuve en la cuarta sección, estuve en la séptima, estuve en Saladillo, y hablé con Griselda, que había abierto un kiosco en el 2017, pagó 4.000 pesos de luz, después le llegó 4.600, al otro mes le llegó 4.800, 5.100, y tuvo que cerrar el kiosco. Y pidió la tarifa social, y fue rechazada porque tenía un automodelo 99, un autazo, me imagino. Por otro lado, Carla, una docente, que también alquila, sacó un préstamo UBA para comprar una propiedad, no le alcanza, y hoy también la desalojaron por no poder pagar el alquiler. Otra persona que Alicia, que en el 2015 pagaba 50 pesos de luz, y hoy está pagando más de 1.500 pesos. Por eso digo que no me preocupa que no haya venido Cambiemos acá, porque no tiene sensibilidad, porque siempre que hemos tratado algún tema de institución de derechos no ha dado quórum. Y lo que sí más me molesta es que estén en todos los medios diciendo primero algunos diputados que han ido a la Casa Rosada para la semana que viene presentar un proyecto que merme el impacto tarifario. Y otro diputado está diciendo por los medios que no se puede tratar en el recinto hoy los distintos proyectos de leyes porque tienen que pasar por las distintas comisiones. Yo le quiero aclarar, señor Presidente, que las comisiones cuando uno quiere debatir un proyecto de ley que es en contra del gobierno, pasan a la firma, el dictamen, y no se puede dialogar, como pasó anoche, con respecto a lo que quieren regalar en alimentos los sobrantes, los supermercados. No lo pudimos debatir. Pero quiero hacer, en estos dos minutos que me quedan, quiero hablar un tema que para todos fue muy sensible el año pasado. Y casualmente en este mes se cumple un año de la ley de electrodependientes, la ley 27.351. Por eso hablo de la sensibilidad de este gobierno. Se reglamentó, se hizo un registro, automáticamente el ENRE sacó una resolución que para poder entrar en el registro hay que pagar 4.500 pesos. Imagínense todos los diputados preopinantes de lo que estamos hablando de las ganancias de estas empresas. El ENRE no le puede subsidiar al electrodependiente porque la ley dice expresamente que todo tiene que ser gratuito. Entonces, se inscribieron, mire, primero el 90% de los electrodependientes no sabe que está la ley. ¿No sabe por qué? Porque el artículo 10 dice que tienen que publicitar la ley. Pero en lugar de publicitar la ley, no lo hacemos si no hacemos propagandas políticas de todos los viajes que hace el presidente y cuando le pide perdón al presidente al presidente de Estados Unidos y avala el ataque a Siria. Por otro lado, los 3.500 electrodependientes que existen en el registro, ¿sabe cuántos presidentes hoy tienen el beneficio de la ley? 90. Y cuando le presenté al jefe de gabinete una pregunta diciendo cuántos electrodependientes estaban inscriptos, me dijo 1.200. Perdón. Quiere decir que la verdad uno está acá todos los días, viene a las comisiones, participa, pero realmente cuando viene del Ejecutivo a hablar con nosotros nos toman el pelo. Vienen a reírse y a burlarse y con una sonrisa socarrona hablando de cada uno de los temas. Y me tomo un minuto más, presidente. Mientras que estuve hoy en la sesión me llegaron infinidad de WhatsApp. Por eso hablo de la sensibilidad y le quería dar esta estadística. Guadalupe, lamentablemente falleció hace 20 días y estaba esperando el registro, estar inscripta en el registro. Julia, hace 15 días que falleció. Ambos casos se suman a estos infinidades de casos que hoy el Gobierno Nacional está haciendo caso omiso. Ezequiel Vázquez, tiene 19 años, microcefalia, no lo están poniendo en el registro y tuvo que pagar 7.000 pesos de luz. Y por último, y por tantos casos, me llegó Aldana Estefanía Barreto, que le puedo pasar después el DNI de la ciudad de Quilmes, que tampoco lo están inscribiendo. ¿Qué le quiero decir de todo esto? Que la verdad es un gobierno insensible. Que la verdad es un gobierno que cuando tenemos que tratar derechos del pueblo, no nos acompaña. Quiero que repasemos la ley número 26.000 de la herencia recibida. Son todos derechos, la número 26.000 son todos derechos que este recinto y este Parlamento aprobó. y nosotros lo estamos quitando. Por eso les quiero decir que al Presidente, a su gabinete, a la Gobernadora y a su gabinete, que sigan haciendo muchos retiros espirituales todos los días. Porque el mal que le están haciendo al pueblo, el pueblo no se lo va a perdonar. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias.